Hola, hola, hola guapos y guapas de YouTube y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de Epic7 y como estarás viendo en el título o en la miniatura voy a reaccionar aquí con ustedes el stream de esta semana ¿Por qué no en directo? Porque todavía no tengo como que para darles la calidad visual en un directo con ustedes pero ya no falta mucho, pero bueno, al final del día pues este video es como en plan reaccionando al directo con ustedes igual no te preocupes, vas a tener lo que viene siendo habitual los días de directo que es el resumen del stream en un video posterior, el mantenimiento de la semana o del día de mañana, jueves y el código del cofre de esta semana, ¿no? Pero bueno, eso vendría siendo principalmente, ¿no? Este video es más que nada como que un experimento para ver si les gusta o al menos les interesa verme reaccionar a este tipo de streams, de momento que no estoy en directo pero bueno, y se supone que esta semana va a haber información importante, ¿no? Pero bueno, ya estamos empezando, así que a ver cómo nos va, ¿no? Oh, oh, se volteó, se volteó Les informo desde ahorita que mi inglés no es así como que fluido ni nada o sea, se entiende algunas cosas, pero no así al 100% Vamos a ver qué dicen estos, estas personas, el Wanshu y el Geguri Vamos a ver si de por fin se supone que... Para la actualización de mañana ya estarían llegando lo que es Sigrid, Sermia y Vivian para todos los jugadores, a ver si lo anuncian Si no, estaré viendo ahí la información porque ya estuvieron hypeando con los del pre-registro para la actualización Awaken Entonces se supone que ya con eso ya van a dar Así que en teoría en este stream tendrían que hablar de la cacería del nuevo personaje Que creo que es del capítulo 4 o 5 del que estamos ahorita más avanzados en la historia No me acuerdo realmente cuál es el capítulo más nuevo Creo que es el 4 junto con el donde estaba Aria Pero vamos a ver cómo va Y a ver si regalan las mil Mystics que iban a regalar, se supone Ok, vamos a ver qué dicen Misiones, equipamiento, sistema Avis, no, mejoras al abismo Dificultades de ADIN Bueno, misiones de ADIN Misiones, equipamiento, extracción, equipamiento, equipamiento, equipamiento Lo que van a estar como que hablando en el stream del día de hoy Ok, ok, más cosas Reingard, historia y remake Reputación de la semana Expediciones, introducción Nuevo héroe, Mystics, Summon, rotación Hun, Expert Challenge Arena, nueva historia inaudita Houston, Mystics, Summon Ok, vamos a ver qué mencionan Porque si van a como que hablar un poquillo en este stream O sea, siempre los streams de Epic Han durado media hora, 40 minutos Pero igual y se explayan Ok Las mil Mystics que iban a regalar Ok Son 700 como tal, ¿no? Pero si te conectas a Se supone que consecutivamente Esas consecutivas Te van a dar suficiente para que sean mil en total O sea, son 700 en los logins Pero si te logueas diario Van dándote en 50 en 50 Y hace que las cuentas nos dan Dando como que 950 Pero en el séptimo día te dan 100 O sea, son 700 en la semana Y aparte del acumulado Otras 300, ¿ok? Eso es lo que tenía entendido De como lo habían puesto en la página De la actualización de Awaken Salón de pruebas Práctica Periodo de práctica eliminado Dos semanas de rotación Ajustes en el balanceo del jefe Bonos incrementado Y tiempo jugable reducido O tiempo de juego reducido Más bien Ok Parece ser que si van a ir un poquito express Como vienen siendo todas las semanas Al menos eso parece Entonces pues Vamos a ver que tan rápido va el asunto ¿No? Escuchando un ruidito Es que me puse mi chamarra Hace frío Nuevo jefe Incomplet Faustus Disponible a partir del 16 de mayo Supongo que es también Para los de los jefes estos del San Y tú cuéntame ¿Ya te pude usar el Faustus en la aventura? En el episodio 2 Porque yo sí Pero no sé de ustedes Sí estuvo complicado Pero siempre lleva el buildre ML y todo es más fácil Y si no lo tienes Pues Lleva a alguien que lo tenga ¿No? Aunque también es recomendable En mi opinión Llevarte una rabia apocalipsis Le va a ser todo más fácil Y repito Si no lo tienes Lleva a un Invocado de un amigo Que lo tenga ¿No? Ok Va a haber un nuevo filtro de habilidades Muy bien Ok Ok Pues aquí mencionas Para así Más fácil ¿No? Mejoras en el sistema De equipamiento Que se supone que va a costar menos oro Lo que hablan de esto Que ya estarás más en el video Del mantenimiento Yo dándole así Como que Lo que supone que más detallado Ok Espérate Aquí dice Que por cada vez que haces un equipamiento De nivel 55 O superior Obtendrás 6 puntos Para un nivel 85 De equipamiento 8 puntos De accesorio De crafteo Consume 180 puntos De crafteo De equipamiento Para hacer Un set De tu elección Ah ok La mejor La cacería Para crear equipamiento Es que Gastando O bueno Haciendo tu equipamiento De toda la vida Vas a generar Una serie de puntitos Y estos puntos Los vas a poder gastar Para poder crear Un set De tu elección ¿No? Acumulables Hasta el 180 O mínimo Parece ser O máximo No lo entiendo muy bien Y parece ser Que pues vas a poder Ponerles encantamientos Ahí bien macizo Creo que ya es como Un sistema Como que De despertar El equipamiento En plan de que Pues si bien No tienen estrellas Como tal Darle como que Más sub estadísticas Para que tus beats Peguen más recio De lo que ya pegan ¿No? Bueno Creo que Está bastante bien Digo No está tan raro En juegos como Seven Deadly Sins Hay despertar De equipamientos No sé si tú Lo hayas jugado Pero en Seven Knights Otro juego De Net Mable También podías Despertar El equipamiento Y daba más Estadísticas De ataque O de defensa O de vida A tus personajes Entonces no lo veo Tan raro La verdad Tal vez es un poco Complicado Para jugadores nuevos O que no llevan Mucho rato jugando Pero para ya Los más viejitos Que ya están ahí Como que Farmeo y farmeo Pues va a ser Más fácil Para ellos Mejora en la extracción De equipamiento Te van a dar Te van a dar más Yo digo cristales Cristales De De equipamiento Por cada vez Que Que vendas Es que no me acuerdo Cómo se llama Bueno Pero que Hagas que se hagan Cubitos Cada vez que hagas eso Te van a dar Aún más materiales Bastante bien Al equipamiento Vas a poder Cambiar los sets De tus personajes Y escoger Qué quieres ponerle En cada parte Y vas a poder Quitarle lo que ya tenía Y reemplazarlo Por el Así de tirón Así que Eh Bastante bien Pienso yo Gastabas menos tiempo Y está todo Bastante chido Parece que vienen potentes Quieren Tener un montón De mejoras De sistema En la actualización Awaken Que Eh No digo que estén mal Todo bastante bien Porque si bien Pueden no sentirse Importantes ahorita A largo plazo Eh Bastante mejor Ok En las misiones semanales Parece ser Que va a completarlas todas Te van a dar Dos piedras De las emisoras De oro A la semana Así que Si haces pues Tres semanas seguidas Yo sé que En media Se sumó En si tal ¿No? Pero suponiendo Que no hagas Sumos Estarían dando Para A Invocar Un O Un intento De mayor Yo sé Cuatro estrellas Moonlight Cada tres semanas ¿No? O sea Sin invocar Puedes Tener Una invocación Moonlight Cada tres semanas Es un poco Extendido Yo lo sé Hubiera estado Mejor cada dos semanas Para que no se sienta Tan largo Pero no está tan mal Al final del día Porque supuestamente No estás haciendo Summons Entonces ¿Eh? Bastante bien Ok IP Mejora En el episodio Uno Epílogo El precio Es el mismo Pero Creo que Por lo que están diciendo Es que Vas a poder Farmear Aún más rápido Bueno Es que si está Un poco tardado Bueno A mí me da flojera Farmear Más rápido El El AP En el Epílogo Del episodio Uno Así que Eh Bastante bien Bastante que mejor Va a haber Una especie De pase En una introducción De la expedición Con el señor Garu Todo este Diablillo Raro Este guapo Ok Un expert Challenge De la expedición De la expedición Ok, bastante bien, bastante bien, van a darte a Vivian, Sermia y Sigret, te los van a dar con cada una un set de Joker para ponérselos a ellas Y con unos equipamientos para poderles poner ataque y vida, ok Bueno, tengo entendido que Sigret va con velocidad, pero tampoco está mal porque hacer lo que vaya con ataque y vida haría que vaya el último Que es para aprovechar un poco el efecto de hemorragia que pone Vas a poder obtener sus artefactos durante las misiones que van a poner Ok, pero bastante bien Y por lo que pude entender antes de que mencionaran o se viera visualmente Van a dar a los personajes evolucionados O sea que espero que mínimo 6 estrellas 15 lo estaremos averiguando Pero ya sería mucho pienso yo, pero eh, no estaría mal Sobre todo sería un apoyo importante o muy fuerte para los jugadores nuevos Y por lo que pude entender antes de que no se viera o mejoras en las misiones urgentes, que el acceso a las misiones urgentes no harán un cambio de región. Supongo que hace referencia a que, por ejemplo, estás en el episodio 2 y te sale una misión urgente y para poder hacerlo tienes que irte hasta el episodio 1, ¿no? O algo así supongo que hacen referencia. De que, pues, los misiones urgentes estarán en el episodio y en la región en la que tú estés, lo cual pienso yo que está bastante bien porque así no tienes que andarte peleando de regresar. Forest of the souls in probes, una mulabora disponible durante la semana. Ok, ya están, van a meter lo que es el cambio, ¿no? De... ¿cómo se llama? Ahm... del bosque de las mamas y mínimo una vez por semana vas a poder cultivar una mulabora, porque más parte de las mulaboras que puedes conseguir por jugar o comprar todo te van a estar dando una mulabora semanal. Ok, máxima generación de mascotas de 4 a 5. Ok. Máxima afinidad y mejora de habilidades. Repite 30 batallas con el battle pets. Mascotas de batalla. Eh... boosted, eh... o bueno, mejora a la... tus mascotas en el lobby. Y nueva... nuevas habilidades de mascotas agregadas, ¿no? Adquiere materiales para toda. Ok, hay cambios en el abyss. Vamos a ver... una nueva dificultad en el abismo. Bastante bien, bastante que mejor. Apenas en el piso 1 te van a estar dando un millón de orito. Y pues vas a poder también conseguir... eh... 100 mystics, eh... 500 mil de oro y una... y una... piedra transmisora de oro. Lo que yo creo que va a pasar es que por pasar el piso como tal te van a dar el millón. Pero va a haber como que misiones y tal como en la historia de que lleva tal personaje de tal elemento, lleva personaje de tal categoría como Lúctor o Custode. Y si cumples las 3 estrellas, por así decirlo, te van a dar las recompensas adicionales. Habría que ver que de inicial en el piso 1, ¿qué dificultad tendrá? Si es para los más viejitos o veteranos, que yo entendería que fuera así, porque hay muchos de ellos que ya hicieron el piso 120 y estos pisos serían como que un apoyo para que, pues, no... no batallen, ¿no? O que tengan más recursos. O que si tú, por ejemplo, jugador que lleva dos semanas con un equipillo de apenas 100 mil de PC, podrías intentar pasar este piso, ¿no? Habría que ver eso. Igual cuando esté llegando te... pero bastante bien, bastante que mejor. Ah, bueno, a mí me gusta la idea de que de por sí ya daban como que pues buenas recompensas en el abismo para un jugador nuevo que apenas va avanzando en el abismo, ¿no? Pero eso siento que está mejor. Awaken Net Edding. Misiones de dificultad ajustadas. Parece ser que eran muy complicadas. Realmente no lo sé. Yo no intenté mejorar a Edding. No estoy tan allá en la historia. Y reducción... Bueno, no lo dice, pero pues por las flechas lo intuyo. Reducción de la dificultad del episodio 3, o al menos ajustes de dificultad. Realmente, no sé. Apenas estoy empezando el episodio 3. Y pues como acabo de terminar el 2, pues he descansado tantito de la historia y estoy farmeando materiales, ¿no? Tanto de despertar de personajes como del Weaver, ¿no? Así que ahí voy. Pero tú, si tú ya estás en el episodio 3, cuéntame si está muy complicado. En el episodio 1, Reinger History Remake. Ok. Habría que ojear qué es lo que cambia principalmente. Pero, meh. A no ser que te lo pongan en una especie de historia inédita o inaudita. No sé cómo se traduce. No creo que los que ya pasaron el episodio 1 lo vuelvan a repetir. Algunos que sí, otros que no. Pero si la gente, pues... Si no quieren que la gente como que lo pase desapercibido, deberían hacer una historia o inaudita o algo así para el episodio de Reingar. Pero bueno, bastante bien. Summon Rotación. 3 héroes revelados, o bueno, 3 héroes elegidos de 5 estrellas Moonlight. Selecciona el héroe que quieras sumonear. Ok. Esto me parece que viene siendo como lo que tenemos ahorita del banner grupal personalizado. Pero puedes ahora con los Moonlight, ¿no? Si tienes tus Mystics ahorraditas, muy bien. Si eres jugador nuevo y no tienes muchas Mystics, no te preocupes, es normal. Porque las Mystics son las que se consiguen más fácil si ya tienes rato en el juego, tanto por el gremio como por otros eventos, ¿no? Así que si no tienes muchas, tampoco te angusties. Los mismos desarrolladores, o en la actualización, van a estar regalando que vienen siendo 1000 Mystics, 2 Summons. Ey, pero peor es nada, ¿no? 2 Summons así de 10. Sí, es lo que te comentaba, como el banner grupal personalizado, pero con los personajes con las Mystics, ¿no? Y hay chance de que escojas tu Moonlight de elección, tu Moonlight favorito. Recomendación, bueno, no sé como quieras, ¿no? Si eres nuevo, escoge un Moonlight que no tengas, ¿ok? Si ya eres alguien más veterano, escoge Moonlight que quieras mejorar para tener más imprint, ¿no? Pero poco más. Esperemos que la suerte esté de tu lado y te salga tu personaje en tus 2 o 3 Summons, ¿ok? Hablo para los jugadores nuevos, ¿no? Porque para los viejitos, estarían bastante OP con las Mystics, supongo yo. A no ser que te hayas casado todo con tu mediador Kagurik, pero bueno. Va a terminar la temporada de la arena resolución. Bastante F para los que no hayan pues como que subido mucho. Yo realmente me da igual porque no he desbloqueado ni la arena, así que pues tampoco me angustia demasiado. Entiendo que es una forma como que más fácil de obtener Mystics y Skystone, pero todavía no la desbloqueo. Hice bastante bien. A veces hoy digo yo. Oh, el nuevo personaje. Taeyou. Espero verlo por lo dicho bien. Taeyou. Yo. Si, creo que si. Taeyou. Vamos a ver sus habilidades. Ok. Personaje de hielo o de agua, si les digo yo. Por las apariencias juraría que era un personaje de fuego, pero parece que no. No. Ok. Un imprint de vida. Un imprint de vida. Un imprint de vida. Los aliados. Y cuando es para mismo. Es un imprint de ataque. Es un luctor. Esta bastante bien. Antes de que el enemigo use una habilidad no ofensiva. Dispelea todos los debufos del lanzador y... Aquí viene la demostración. Si, viene traducirlo. Ah, pero bueno. Ok. Se quita de bufos y se bufea el morro. Tornado. El ataque enemigo. Dispelea dos bufos. Incrementa la habilidad del atacante un turno. Incrementa el ataque dos turnos del lanzador y poco más. Es la ulti pues. Pega recio. Un enemigo con su lanza. Incrementa el readiness de combate del lanzador un 15%. El daño incrementa en la proporción de la velocidad del atacante. Ok. Activa Tinder Crash. Es una habilidad extra. Muy bien. Ok. Me parece como Jaco. Al menos es la... Es la... Como que la referencia que yo tengo. Que Jaco, si cumple sus condiciones, ataca un ataque adicional, ¿no? O sea... Adicional. Ok. Su artefacto. A nivel uno incrementa el ataque. Y cuando usas una habilidad no ofensiva, incrementa el combat readiness en un 10%. Esto se mantiene. Lo que incrementa cuando mejoras el artefacto, es que incrementa el ataque del lanzador como tal. Eh, bastante bien. Más ataque. Más ataque. Pero parece ser que un set que a fuerza va a llevar el personaje es un set de velocidad. Con que complementarlo ya es otra cosa. Podría ser con crítico para PV. Y pues para que no te estén... Debufando en... En PVP. Podría exponerle inmunidad. Así que pues... Habría que ver. Pero no lo veo mal. Parece que va a ser Libra. Creo que ese es el símbolo de Libra en el juego. No lo sé. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Ok, pero bastante bien. Bastante bien. Bueno, sus animaciones me gustaron. Están bastante bonitas. ¿Lanzar por él o no? No lo sé. O sea, yo no... Yo no creo lanzar por él. Hay que ahorrar gemitas. Sobre todo que parece ser que no va a ser un personaje limitado. Entonces pues... En inglés. Déjame saber cómo piensas. Ustedes pueden poner en chat. En el tiempo también. En el tiempo también. Pero... Andando a ti... Su ataque... Es un ataque... Es un... 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 activa un buffo, cuando el aliado, bueno el Taijou tiene en gated, en raid, en raid, bueno, esa cosa, activa tilde al crash, que es un ataque extra, que se activa una vez por turno, durante el turno del lanzador, ok, ahí está la condición, tiene que tener creo que el buffo de la ulti, para poder ser más efectivo, así que, bastante bien, en vez de hacerlo como con Jaco, que tiene el enemigo, que tiene un debuffo para hacer su ataque, su rush, el Taijou tiene el enemigo, bueno, el Taijou tener un buffo específico, entonces, eh, está bien, lo que hace las mejores debilidades, es que incrementa el daño, nada más, 10, 20, 30, 40 puntos de daño, al mejorarlo, a más 7 la habilidad, así que, bastante bien, bastante mejor, Asura, bueno, olas de Asura, que abren el océano, eh, antes de que un enemigo, utilice una habilidad no efectiva, dispelar los debuffos sobre el lanzador, y, y se pone, eso, esa habilidad, en raid, por tres turnos, y garantiza, skill, modificación de habilidades, sobre lanzador, se puede activar una vez cada cuatro turnos, y la habilidad, con lo que se le mejora, es que, reduces, eh, el tiempo del cooldown, ¿no? Así que, eh, bastante bien, y parece ser que, básicamente, mmm, esta habilidad, o sea, la, la, la segunda habilidad, que es una pasiva, te va a dar el buffo necesario, para que poder buffar al personaje, cuando quieras que use la habilidad extra, bastante bien, eh, y, me da la impresión, de que si le pones el reducción de cooldown, eh, vas a poder usar constantemente, el buffito este, tornado, sweep, ataca a todos los enemigos, dispelando dos buffos, incrementando el, el cooldown de las habilidades, de los objetivos, eh, durante un turno adicional, incrementa, incrementa el ataque del lanzador dos turnos, y cuando el lanzador tiene en raked, eh, dispelea buffos, eh, y de buffos, ok, eh, lo que hace, eh, al mejorarlo, igual a más siete, es que, pues, primero hay un cooldown, que reduce uno, en vez de ser tres, cinco turnos, van a ser cuatro, y, eh, ¿cómo se llama esto?, un incremento de daño del 30%, y, la, la, el artefacto que, eh, vas a, no sé hasta qué punto servirá en pvp, el artefacto como tal, porque, pues, antes de que el enemigo utilice una habilidad que no ataca, incrementa el combat rines del lanzador 10%, eh, tú, solo se puede activar esto una vez por turno, eh, eh, y el ataque es lo que incrementa cuando se mejora dicho artefacto hasta un 20%, me, me recuerda un poco como a la cartita de, de Guilty Gear, la de Guilty Gear es cuando el enemigo tiene más del 50% de vida, pero, incrementa igual el daño que haces 20%, pero esta carta como tal, si en esa condición, aumenta el daño hasta un 20%, o menos el daño del ataque que de tu personaje, siento yo que está bastante mejor, pero, habría que, pues, valorar mejor si es buena, el artefacto o no, vamos a ver si se apuran los, los señores, vean, y a ver que más hay, de información, aunque creo que ya van a grabar, porque siempre que, empiezan todo, como que bombardeándote de información, y, mmm, lo que viene siendo en plan, héroes y artefacto, es con lo que terminan, así que, igual ya casi terminamos, nueva historia inédita, misión, y inicio, supongo que es la historia de Teujou, Teujou, perdón, si es como la de Aria, pues, vas a poder farmearlo, o farmear la misión, independientemente de que, como vayas con, la historia, y así, o sea, algo más accesible para todos los jugadores, va, y saber un poquillo de la historia de Teujou, así que, bueno, bastante bien, bastante que mejor, pero bueno, está bien, ooooh, Drake Up para Chiron, y su artefacto también, eh, bastante bien, ooooh, y Drake Up para Tamarin, F por T, si la escogiste en tu banner triple, vea, pero E, Raid Up para Tamarin, dicen por ahí que es el mejor DPS del juego, digo, no DPS, Healer del juego, emmm, y Drake Up por Luluka, y su artefacto, espíritu salvaje o espíritu valiente, ese día es traducción, pero hay poco más, creo que Luluka es bastante buen personaje para lo que viene siendo, Weaver, pero bueno, Teujou y su oeste estarían llegando el 5 de mayo, eh, Dio de la batalla de Puebla, pero bueno, emmm, y se estarían retirando el 19 de mayo, ok, todavía falta unos, unos días, una semanita, para que llegue Taiyawa al juego, así que si quieres al Husbando, ve ahorrando tus marcadores, ok, Drake Up para Lilias, eh, esto estaría llegando el 12 de mayo, y sería el 19 de mayo también, se va a estar una semana pues, también por si quieres a, a esta, a esta traidora, Están igual haciendo publicidad, el banner triple, que pues, o sea, tienes un mes para usarlo, pero, 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 je, una vez que activas tienes dos semanas, ok, así que pues ahí está, y ya casi tengo los tres personajes, al menos una vez, ya se me salió Luna, ya usé el garantizador para Landy, me falta la Yuffin de verano, y ya estaría feliz y contento, pero todavía tengo unos nueve días, unos siete días, no me acuerdo, creo que son ocho días, je, pero bueno, eh, los Summons, los Mystic Summons, la rotación como tal, va a estar disponible a partir del 28, o sea mañana, y poco más, y en la tienda de monedas, va a estar disponible Moonlight, Dark Corvus, y Strace, por si los quieres, vea, y por Covenants, Selene, y Mui, creo que Selene es bastante buena, muy, lo desconozco, es la primera vez que la escucho, no tengo tampoco mucho jugando, tengo mis dos mesecitos, pero bueno, parece que eso vendría siendo todo, el video, en lo que ellos se despiden, yo también, vea, les haya gustado este tipo de video, donde pues trato de reaccionar más en directo, el directo, y tal vez traducirlo para ustedes, vea, pero bueno, eso vendría yo creo que siendo todo, por el video de esta ocasión, en unas horas tendrás tu video del cofre, tu video del resumen del stream, para hacerlo de 5 o 10 minutos, y tu resumen, y el video del mantenimiento de, que viene mañana, ¿no? al juego, tres vidasos, más este cuatro, muy bien, pero bueno, antes del video y tal, te pido que por favor, dejes tu sabroso like, y tu suscripción al canal, si quieres ver más contenido similar, si tienes alguna sugerencia, eres bienvenido, dejarla en los comentarios, también si quieres, puedes unirte al discord, para yo tener un contacto más directo con ustedes, si quieres, vea, también tú, esperar a que termine stream, ya para, vernos en el siguiente video, this va a' going to be a big patch, just for quality of life, and things to look forward to, things I want to do, ah, first upgrade, ah, stuff like that. okay guys, let's cash out on all your gear guys, count out gear, I have... look at this, what's up, I have a hundred twenty thousand Bars mass ready to go, alright, he had to count all the zeros on his, ma, Yo formo todos los días y estoy listo para ir Pero en todos modos, gracias a todos por venir Vamos a estar streamando de nuevo Como usual Que ya se están despidiendo Y en 2 meses si queréis volver aquí 4, 3 días de día Tremendo gatito tiene detrás Del peluchito ese raro Tremendo gatito tiene detrás Gracias a todos por venir, soy tu chico Masu Y a todos, nos vemos en el siguiente video Chau chau Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Y adiós a ustedes guapos Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Y nos vemos en el siguiente video